El Citanes que está a cargo de hacer la fiesta del floreo. Es el Citanes. Entonces, y aquí la llama está ya en el corral y van a empezar a comenzar el floreo, las primeras llamas que se pillan y se amarran y empiezan a florear y le cantan esta canción. Música Música Mientras está tocándose, esa canción, los compañeros están bailando en el centro. Entonces termina ya de tocar y ya dice, ordena al citán y que agarren las llamas, las primeras llamas que le muestran, y lo agarran y empiezan a ponerle el aretito. Y como son mocha, hacen como hacer un descanso y le tocan otra vez el floreo. Los compañeros se le aprenden la melodía y empiezan a cantarle ya con palabras improvisadas. Con palabras improvisadas, dedicadas a las llamas, la llamita delantera, la llamita ploma, que andas por todas partes, la llamita tú eres mi compañera, ya le pones letras y cantando, tocando. Ese es el floreo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!